La Dirección General de Salud de Bayamo tiene entre sus prioridades de trabajo el reacondicionamiento de la Escuela de Capacitación de la Agricultura para convertirla de manera temporal en el hogar de ancianos Lidia 12 de esta ciudad monumento. Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en la provincia de Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, intercambiaron con directivos de salud del territorio sobre las labores que allí se acometen para que nuestros abuelos se sientan como en casa. Comenzamos el año 2024 con nuevas tareas en la Dirección General de Salud, acondicionando, rehabilitando el centro de capacitación que será el futuro hogar de ancianos Lidia 12, donde tendremos alrededor de 200 ancianos entre internos y en hogares de día, el cual estamos trabajando fuertemente en varias tareas, con varias sesiones de trabajo, con varios chequeos, estableciendo un recorrido para los ancianos de hogares de día, donde se van a recoger en diferentes puntos que ya están adaptados, los mismos abuelitos, para trasladarlos hacia acá, eso de manera diaria, con la atención requerida. Los trabajadores de la cultura cometieron acciones de higienización, chapea y siembra de vegetales para el autoconsumo del hogar de ancianos Lidia 12. Va a llegar a la mesa de los abuelitos, a la casa de abuelos, vamos a hacer de este domingo un domingo de victoria, un domingo que los granmenses sí queremos, sí podemos y que lo vamos a lograr. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granada.